Dos nuevas tarántulas, de bonitas manchas han sido descubiertas, en los Andes peruanos, en la provincia biogeográfica de Puna. Las tarántulas denominadas Vistriopelma lamás ISP, y Vistriopelma matusca ISP, estas especies recientemente descritas hace algunos años atrás, están bien adaptadas al frío, el cual habitan altitudes, de aproximadamente 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se diferencia del resto de arañas terafósidas, excepto el género Frixotrichus, y la especie Cavernícola, de Mesifantes y Pogeus. La nueva especie, tiene la particularidad de presentar, dos manchas abdominales dorsolaterales, de las setas urticantes de tipo 3. Asimismo, estos géneros recién descritos, se diferencian de la especie Frixotrichus, en la morfología de la espermateca, en la presencia de la espina basal de la apófisis tibial prolateral, en la ausencia de las setas urticantes de tipo 4, y en las uñas tarsales con dientes. Otra diferencia con el género Temesifantes y Pogeus, es la posición de los parches de las setas urticantes, en la morfología de los receptáculos seminales prolongados, y también en la extensión de las escópulas metatarsales. Otra de las especies, recientemente descritas y halladas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Denominada Cancuamo Marquesi, en homenaje al fallecido escritor colombiano, Gabriel García Marqués. Y a un pueblo indígena de la región de la costa del Caribe, cuya lengua y cultura están por desgracia, en grave peligro de extinción. Por lo que será conocida formalmente como, Cancuamo Marquesi. Dicha araña forma parte no solo de una nueva especie, sino también de un nuevo género. Esta es la hipótesis que plantea el equipo de científicos, liderado por Carlos Perafán, de la Universidad de la República, Uruguay, el cual sería la primera tarántula de una subfamilia en utilizar sus pelos urticantes de defensa para el ataque directo, en lugar de emplearlos para palear con ellos al enemigo. Si te gustó este video y te sirvió de algo, no olvides compartirlo. Y hacer tus comentarios el cual nos ayudará a dar una mejor información. Les saluda su amigo de nuevos mundos.